Ay, ay, se calum Deje, se mandó a ser prenda a mí Se amo, manté, interés, se calma a mí Y cuando hice recorrer, me movilice 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 Y cuo, me movilice Yo chico o sea trosson Deje, se DANIEL Guadalajara De hecho una sepia ya se le bajaste con el nivel que le cojare Dejo vivir, señor mía, y coba, mientras tiene esa navidad, mi dedo Vente y te deja ya salir de más, vente y cógeme le cojo, mi dedo Te pidas hasta más, será hijo, baby, de hecho sí, rico, se le sale Música 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 Si te vengas tú y si te javi, coge, coge, ya me llegó. Música Y ande, bojito, doño y buraco, con PCC se la va a pensar. Mueve con él esta hipoteca, dale conmigo a felicidad Besate y con el opa y te jala, le juporame o ñondive Con la uva te dije iba, mi hambre o índole a mi lugar Vino a cojan allá, puesta mal el consolado, le juporame o ñondive Con la uva te dije iba, mi hambre o ñondive Música Y ahora puesta mal el guía y te voz y otro y te pe marejajú Hace ajene cada momento, ya que está y te mangá lo va a ser Hace a pli rante derecha y te oreja y hueste base y gote Sabi saca que naika tú no venen da petaje Música Hace a pli rante derecha y gote Música Hace a pli rante derecha y gote Música 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 Con su canoa va por el río, con su canoa va por el mar Al amanecer, se fue un pecador, se fue a pecar Se fue a pecar, se fue a pecar, se fue a pecar Se fue a pecar La, 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 la Con su canoa va por el río, con su canoa va por el mar Al amanecer, se fue un pecador, se fue un pecador Se fue a pecar, se fue a pecar Por el río Manolet, se fue a pecar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando me trine de mi proleto Un rincóncito con que nací Yo imaginé de la nostalgia Y nos diría, no hay que sufrir, la mente de los que vivan, en el cielo donde nací, pueblitos lindos, de mis amores, como quisiera, porque allá, allá se vive, con ilusiones, porque la vida es como soñar. No, 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 no. No, 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 no De verde en los campos florece la rosa Con la primavera que viene llegando los rayos de sol Esto que ilumina toda tu tristeza y recuerda a aquel nuestro amor No llore más La pena de tu alma solo con mi canto podrás olvidar Así dirás Que toda la vida tendrá a tu lado que te sale a amar La 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 De verde en los campos florece la rosa Con la primavera que viene llegando los rayos de sol Esto que ilumina toda tu tristeza y recuerda a aquel nuestro amor No llore más La pena de tu alma solo con mi canto podrás olvidar Así dirás Así dirás Porque toda la vida tendrá a tu lado que te sale a amar La 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 Por autencia, mujer, hermosa, cuerpo de Dios, a mujer sin par, ha destrozado toda mi vida, eres la causa de mi pena, eres mi padre tan dulcemente, con el delirio de mi pasión, no le me vayas, no seas maldita, que te lo escucho a mi corazón, no le me vayas, no seas maldita, que te lo escucho a mi corazón. Por autencia, ven a mi lado, que te quiero con pasión, por autencia, no seas maldita, que sufre mi corazón. Por autencia, mujer, hermosa, cuerpo de Dios, a mujer sin par, ha destrozado toda mi vida, eres la causa de mi pena, eres mi padre tan dulcemente, con el delirio de mi pasión, no le me vayas, no seas maldita, que te lo escucho a mi corazón. No le me vayas, no seas maldita, que te lo escucho a mi corazón. Por autencia, ven a mi lado, que te quiero con pasión, por autencia, no seas maldita, que sufre mi corazón. Por autencia, ven a mi lado, que te quiero con pasión, por autencia, no seas maldita, que sufre mi corazón. Muchachita Una mirada va, mi mirada viene, mirada va Una mirada va, mi mirada viene, mirada va Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo amigo, todo amigo Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo amigo, todo amigo Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo amigo, todo amigo Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío, todo mío Muchachita, muchachita, la pineta Ponete el bel bajo a la vista Muchachita, muchachita, la pineta Ponete el bel y vamos a la mesa Un paseo, despejo la playa Un paseo, despejo la playa Una mirada va, mi mirada Viene y mirada va Una mirada va, mi mirada Viene y mirada va Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío, todo mío Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío, todo mío Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío, todo mío Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío, todo mío Pedile a San Antonio que te mande un novio Todo mío